Muy buenas corredores, ¿qué tal? Hoy tenemos una carrera de 10 kilómetros, estamos a 25 de septiembre y hace un frío y un aire más malo. Hace dos semanas estábamos en la piscina y hoy con sudadera. Bueno, la carrera va a ser por un parque, vamos a correr por tierra y va a haber mucho desnivel, mucho sub y baja, así que no es el mejor terreno para hacer marca, pero bueno, para darnos un calentano a las piernas, seguro que sí. Hice el año pasado, que de hecho fue el primer 10K que hice y lo hice en 50-25, así que a ver qué tal este año espero hacerlo al menos en 46, una cosa así. Voy a empezar despacito porque ya os digo, tiene bastante desnivel, para que os hagáis una idea. Son dos vueltas al circuito, empieza bajando, luego es un tramo llano y después subida. Entonces, el final de la carrera, los últimos dos kilómetros es en subida y se nota, se nota que pican las piernas. Voy a calentar un poquito que quedan 15 minutos, ya me he pasado la pistola de masaje, he hecho un poco de movilidad y ahora voy a trotar un poquito, unos 10 minutitos y para el arco de salida. Venga, nos vemos. 4, 3, 2, 1, a correr. 4, 3, 2, 1 a correr. 4, 3, 2, 2 a correr. 4, 2, 3, 2 a correr. 5, 2, 2 a correr. 5, 2, 3, 2. 7 y 3, 2. Km2, 8, 3. 8. Y imposaciones genial. Venga, vamos. 1. 7 ó 4. Kilómetro 4 en 17 minutos a 4 pinceles. Voy a pinchar, tira. Voy a dar en una subidita. Kilómetro 5, 21.40. Primera vueltada, va. Kilómetro 6, 26 minutos de carrera, va. No queda nada. Kilómetro 8, minuto 35, queda la subida. Otras veces ya está subido infernal. A la vista y a la meta. 43, 10. ¿Dónde está? Menuda calentada de piernas. Al final han salido 43, 10. En 9,8 kilómetros. O sea que de ritmo a 4, 24. Rodaje para el desnivel que tenía. Que era tierra, que al final siempre se iba más despacio. Y que iba con las zapatillas de rodaje. Pues hombre, bastante bien. El año pasado en esta carrera hice, como os he dicho antes, 50, 25. Ahora 43, 10. Pues bastante bien. La verdad es que tengo ganas de hacer un 10K por asfalto llano y sacar tiempo. Lo que pasa es que, por aquí por Madrid, la mayoría son en bajada. En plan, son de desnivel negativo. Y no sé, yo al final prefiero hacer tiempo en una carrera que sea llana. No que vayas por un tobogán y, claro, vas rápido, pero porque vas cuesta abajo. Entonces, bueno, si encuentro alguna de aquí a enero, pues me apuntaré. Y si no, en marzo hay una en el pueblo donde yo veraneo, en Laredo. Que allí el año pasado se intentó batir el récord de España. Así que es un circuito bastante rápido. Es todo llano y, además, al nivel del mar, pues se corre muy bien. Y ahora estoy corriendo un poquito más. Voy a hacer un rodaje de 4 o 5 kilómetros. Más que nada porque este no era el objetivo principal. El objetivo lo tenemos la semana que viene, la Aspartan. 20 kilómetros con 30 obstáculos. Y esta carrera únicamente, bueno, pues para subir un poco pulsaciones y para ver la mejora respecto al año pasado. Si no queréis perderos el vídeo de la Aspartan, que sé, tengo unas ganas. Es la prueba que he estado entrenando durante todo el verano. Y a esa voy a ir a tope. Así que si no queréis perderos ese vídeo, que la verdad es que va a estar bastante bien, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene, corredores. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y ahora otra subidita. Menudo rodaje. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!